Música Hola señor presidente La señora Marta Chávez cuando fue presidente del Congreso surgió el cargo a todos los edecanes que ella ha tenido nos ha mantenido contra la ley y no llamaba ni al presidente, no llamaba a mí para pedirme el favor, o sea que sí la relación por intensa no me pedía el favor además ella sabía que había hecho por eso su tarea era cubrir eso era una de las personas con quien yo tenía una relación muy estrecha Es un honor ¿Qué impresión tiene de este video comparado por la oposición? Creo que es necesario que sea la pericia de este video no es que afirme que pueda haber ido trucado pero soy también consciente de que son cosas maravillosas ¿Esta señora cree que los peruanos somos unos cojudos que nos vamos a tragar ese cuento? No señor, esto se acabó